¿Qué es la verdad que es un momento de mucha alegría, mucha esperanza para todos? Sabemos de la importancia que tiene para los ciudadanos recibir su escritura. Hemos trabajado muy fuertemente con el municipio para poder lograr la firma y la entrega de la escritura para todos los vecinos de José de Paz. Lo hacemos en toda la provincia. El gobierno de la provincia está muy comprometido con la posibilidad de que cada uno tenga finalmente su escritura y poder ser titular de esa casa que tiene, ese derecho tan importante al que tanto valor le damos. Así que estamos muy contentos de estar acá. Es la quinta vez que estamos en el año, lo cual demuestra un trabajo muy fuerte de parte del municipio y de la provincia, de la Escribanía General de Gobierno, en la vocación de hacer el trabajo al que estamos llamados. Estamos con el secretario de Gobierno, José Pérez. Bueno, la visita quinta, todos los días lo estamos viendo. No, la verdad que muy contento por representar al intendente en este gran acto donde más de 300 familias tienen su certificado y su escritura. Sabemos que los días que vivimos son días difíciles, pero este tipo de actos, este tipo de entregas fortalecen el corazón a muchísimas familias de José de Paz y hacen que no pierdan las esperanzas y que salgan hacia adelante. Muy bien, como siempre, agradecidos por la voluntad que tiene cada vez que venimos nosotros a hacer una... Sí, muy agradecidos. Es muy importante la difusión porque le permite a muchas familias que quizás no saben que se pueden acercar al municipio para iniciar su trámite de escrituración. Así que toda la difusión que podamos tener del trabajo que se hace en conjunto del municipio y la provincia para lograr la escritura para los ciudadanos es muy valioso. Así que les agradecemos mucho por venir y estar acá presentes. Marcilla, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? Contento también. Contento por el trabajo que hace la dirección de vivienda, que hace el va a venir de Agustín López. Realmente que la provincia venga cinco veces a entregar escritura quiere decir que el trabajo que hace el intendente es muy bueno. Entonces, bueno, estamos todos contentos y felices. Son 400 familias que hoy tienen su título de escritura.